Las autoridades comenzaron a adoptar medidas de mitigación ante el riesgo de avalancha agua bajo de la quebrada San Antonio, en zona rural del municipio de San José de Uré, sur de Córdoba. La situación afectaría directamente a cuatro corregimientos, además de la zona urbana de esta localidad, ubicada en la subregión del San Jorge, teniendo en cuenta que la quebrada San Antonio, junto con la quebrada Batata, vierten sus aguas en la quebrada Uré, que atraviesa gran parte del municipio. En las últimas horas, se evacuó el colegio en el corregimiento de Versalles, puntualmente en la institución educativa La Inmaculada, y también se encuentra preparada la comunidad en general. Asimismo, se realizan labores de concientización a la comunidad, con el apoyo de la policía y el cuerpo de bomberos. Se estima que en una eventual avalancha afectaría unas 800 personas en los corregimientos de La Dorada, Pueblo Flecha y Viera Bajo. Por otra parte, cabe recordar que la situación fue dada a conocer luego de que una comisión técnica se desplazó a la vereda del Alto Cristal, en esta localidad, en la subregión del San Jorge, para confirmar el deslizamiento de tierra, por lo que se evidenció un movimiento de logo en el sector donde nace la mencionada quebrada. Los lugareños, conocedores de las señales naturales de los afluentes, enviaron un emisario aguas abajo para que alerten las poblaciones ribereñas ante lo que sería un eventual avalancha en caso de que continúen las lluvias.